Y ya tenemos la bota para el próximo año ¡Ay, ay, ay! ¡Reveración Peruana! ¡En el de bota bajo las manchas! ¡Acapa de cabana! ¡Sí, se lo hizo! ¡En el de bota bajo las manchas! ¡En el de bota bajo las manchas! ¡Me tomaron milloneros! ¡Acintos de Acache y Zenea Bruno! ¡En el de bota bajo las manchas! ¡En el de bota bajo las manchas! ¡Bóngame en el de bota bajo las manchas! ¡Ale, señor! ¡Ya vamos a hacer la presidencia al escenario! ¡Y ese señor escenario! ¡Un de bota bajo las manchas! ¡En el de bota bajo las manchas! ¡Y el guión también, por favor! ¡Ale, señor! ¡Basían en los JR ¡En el de bota bajo las manchas! ¡Ale, señor! ¡Ale, señor! ¡In el de bota bajo las manchas! ¡Já, sí! ¡Alguna bajo la suggested! ¡La de bota bajo las manchas! ¡Ay, ay, ay! El llamado para el link, por favor ¡Al escenario! ¡Ay, ay, ay! ¡El izquierdo rumbo a los empresarios antes! ¡El izquierdo rumbo a los empresarios antes! ¡El izquierdo rumbo a los empresarios antes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias y caballeros! ¡Anunciamos, anunciamos!